Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos después de 8 años a Duffletune HD, estamos acá con un paquetito que me acaba de llegar derecho de Miami con un par de jueguitos que pedí, me entró el bichito y tenía que comprar me iba a comprar el Call of Duty y bueno, quería completar la lista como vieron, ya me tomé la molestia de abrir esto porque si no con una mano iba a ser imposible bueno, así ya directamente con esto es medio imposible vamos, ahí va a proceder a abrir para mostrarles el último paquetito del año seguramente con el último video del año aunque habrán sido muy pocos, desde el FIFA que no subimos nada bueno, vamos a ver qué sale, vamos a sacar así a ciegas hay tres jueguitos para mostrar a ver este en primer lugar, el que me salió más caro el Naruto el Storm Legacy que viene con el Naruto Shippuden 1, 2, 3, 4 y el Road to Boruto y con una película especial, si mal no recuerdo de Boruto, unas escenas acá podemos ver bien el detalle como dice acá, cuatro juegos completos remasterizaciones en alta definición incluye cajas, steelbook, libro de animación adicional un disco de anime muy buena dejamos por acá y vemos el próximo que sale y tenemos el Call of Duty la compra inicialmente iba a ser por esto pero bueno vi los otros y tenían que caer dejé pasar el el Infinite Warfare porque la verdad que no me llamaba ni un poquito la verdad que piraron colores fuerte, fuerte, fuerte con ese y bueno ahora que volvemos a la Segunda Guerra Mundial con el color parecido al Call of Duty 2 que es el que más me gustó vamos a probarlo a ver qué tal y por último tenemos este juego le tenía muchas ganas de antes que saliera pero nunca nunca se me dio nunca lo terminé comprando pero ahora vi de oferta esta edición por 40 dólares cuando inicialmente salía como 80 o 90 dólares en Amazon Final Fantasy XV Deluxe Edition una edición que viene con el juego y la película Kingslave contenido adicional el auto a ver si enfoca ahí el auto y como una un arma ahí una espada tremenda edición por 40 dólares caja metálica obviamente y bueno esta fue la compra final de Amazon más adelante estaré subiendo videos con el unboxing de cada uno para que puedan disfrutar y ver que tienen para ofrecernos estas ediciones especiales aunque ya que estamos vamos a abrir este que no no va a tener más nada que el disco y como nosotros siempre innovamos vamos a abrir con esta especie de objeto dejamos el pincho inflador de pelotas para proceder a abrir esto esperen un segundito listo acá estamos recortamos la cinta y acá lo tenemos Call of Duty World War 2 Sledgehammer que hizo la Advanced Warfare que la verdad que me divirtió bastante me divirtió bastante tenemos la campaña multijugador y zombies a ver que tal ese zombie que es algo que le meto bastantes horas 80 GB mínimo pero que tiene esto impresionante acá tenemos el juego está duro vamos a ponerlo derechito acá con arte distinta acá tenemos el pase de temporada que no lo voy a comprar no voy a volver a caer y bueno eso es todo nos vemos en el próximo video que anden bien hasta luego